Hola bordadoras, aquí les traigo para compartir en el día de hoy una flor que es muy bonita que es la hortensia y que tiene una técnica sencilla para bordarla, aunque tenemos que tener en cuenta que la hortensia tiene en su copo, porque es como un copo de flores, distintos tonos, entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, que yo por ejemplo empecé con un obispo oscuro, después seguí con un fucsia, hice algunas rosadas claras y ahora vuelvo con fucsia y va teniendo así como manchones, entonces eso lo que vamos a lograr o vamos a intentar lograr con distintos colores, yo tengo preparados este obispo el fucsia, después tengo un fucsia más fuerte y también tengo un violeta para poner en alguna zona, la cuestión es que siempre dentro de la misma gama la hortensia suele tener tres, cuatro o hasta cinco colores, bueno la puntada que vamos a utilizar es la que nosotros conocemos como punto pistilo, es decir, tomamos la aguja, hacemos uno, dos, tres, cuatro vueltitas en la punta y la clavamos, la sacamos por debajo, mantenemos tenso el hilo hasta que el nudito quede fijo, entonces entramos ahí, hacemos una, dos, tres, cuatro vueltas, vamos hacia abajo, tensamos el hilo con la mano izquierda y llegamos hasta trabar el nudito, volvemos a hacer otro, mostramos uno más, entonces salimos, hacemos una, dos, tres y cuatro vueltas en la puntita de la aguja, clavamos, clavamos, sostenemos el hilo con la mano izquierda, que no se nos enganche y tiramos hasta que el nudito nos queda en la superficie, bueno, ahí, ¿sí? suele pasar esto de anudarse, bien, así vamos a hacer todo el círculo, digamos, toda la parte de alrededor haciéndolo medio despareja y vamos a ir haciendo como manchones más claros y más oscuros, bueno, si ustedes miran van a ver que he hecho algunos manchones en rosa claro, unos sectores en obispo, otros en bordeaux o en rosa más oscuro y así voy a completar toda la flor, ahora en este momento estoy usando un rosa intermedio y un rosa claro, entonces lo que hago es ir pinchando en distintos lugares para que no me quede todo el color junto sino que haga el efecto de matizado, entonces ven, me voy metiendo entre las florcitas de color morado y dándole, porque en realidad esto lo que hace es darle un efecto de luz, las flores más claras le otorgan, las florcitas más claras le otorgan al conjunto una idea de profundidad y de luz, eso voy a terminar entonces y luego vamos a ir a las hojas bueno, ya está terminada la hortensia que como les dije ven que llevan como cuatro o cinco tonos porque en realidad de la misma gama, a veces son violacias, a veces celestes y a veces rosadas entonces traté de ponerle todos los tonos que suele tener, bien, ahora vamos a hacer el tronco para hacer el tronco vamos a esconder el hilo como hacemos siempre y vamos a hacerlo con puntada con esta puntada que, fíjense, entra, sale, lo que llamamos punto festón y pasamos el hilo por debajo de la aguja entonces, entramos, salimos y el hilo por debajo esta puntada, fíjense, cubre muy bien el dibujo, en este caso que es un tronco ancho y además, al hacerlo de este modo, queda un bordecito muy lindo queda muy bien la terminación entonces, este tronco que es ancho, lo vamos a hacer así con punto festón entonces, entramos, salimos y pasamos por debajo el hilo y tiramos bien sencillo entramos, salimos y tiramos el punto es bien, bien sencillo así, hacemos la totalidad de los tronquitos bueno, aquí bordé con ese punto festón las ramitas y también la parte del pinpollo ahora vamos a las hojas y acá sí vamos a hacer un punto diferente entonces, salimos en la puntita de esta hoja que tiene esta forma así como de triangulitos y venimos a la base simplemente con una línea luego vamos al extremo y volvemos a la base esta hoja como ven como bordé las otras son simplemente líneas vamos bajando según el dibujo y venimos siempre hasta la base así vamos siguiendo el dibujo primero hacemos un lateral hacemos este lateral primero luego hacemos el otro el otro lateral que tenemos aquí que comienza aquí de ahí vamos hasta abajo y vamos haciendo lo mismo seguimos el dibujo vamos bajando de a poquito y nos queda para el final la parte superior de la hoja hacemos primero todos los dos piquitos de esta hoja que tiene una forma muy bonita y luego vamos a la punta y desde allí venimos también hasta la base de la hoja y vamos completando de acuerdo continuando con el dibujo bueno y finalizamos así quedó la hoja finalizamos haciéndole al capullito un punto atrás pequeño todo alrededor hacemos un punto atrás pequeñísimo y luego la vamos a completar tirando líneas rectas desde el centro del pinpollo hacia hasta unirnos con la base de lo que sostiene el capullo diríamos hasta donde está el sostén de la parte verde entonces allí tiramos líneas y vamos completando con el mismo color con el que hicimos toda la flor así bordadoras terminamos este motivo tan bonito si bien es un poco trabajoso porque hay que hacer muchos nudos vale la pena esta hortensia es muy bonita pueden hacer con ella infinitas cosas desde prendas hasta adornos como los corazones o los sostenes para para las puertas o lo que ustedes desean espero que les haya gustado si es así me dan un like y nos vemos en la próxima muchas gracias 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 gracias